Una grandísima oportunidad de trabajar en este espacio que es un referente para todos a nivel teatral. Sobre todo una oportunidad no solamente de crecer a nivel artístico, sino de también crecer a nivel humano y sobre todo de investigar, de crear, de compartir con compañeros fantásticos. Esta oportunidad de tener la residencia dramática en el CDN es un sueño. Ya solía en la presentación pensar en tener por delante estos meses de espacio para poder escribir una obra en este espacio del CDN. Es una oportunidad única, la verdad. Así que muy agradecido y con muchas ganas de empezar a escribir. Para mí esto supone una oportunidad inmensa. Yo acabo de graduarme en dramaturgia hace un año y esto significa para mí un impulso muy grande y creo que la combinación perfecta entre seguir aprendiendo y formándome y dar un pasito hacia ser profesional en este mundo de la dramaturgia. Ser seleccionado por el Centro Dramático Nacional para estas residencias es una maravilla, un placer y una responsabilidad enorme que una institución como el CDN nos haya seleccionado a nosotros para esta residencia y más aún teniendo 24 años que me parece que se han tirado a la piscina de una forma impresionante. Así que nada, con muchas ganas, con mucha responsabilidad como digo y deseando empezar. ¡Gracias!